¡Anímate! ¡Los Jumilitos Kawaii! En la ciudad de Taxco existe una leyenda. Hace muchos, muchos años en Taxco sucedían cosas muy extrañas. Apariciones que no tenían explicación. Distric清bóritas Padre nuestro cristífico en celos santificados a tu nombre, vendémonos a Dios, a tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, dánmosle nuestro pan de cada día. Después de las celebraciones de Semana Santa, un lunes, en la madrugada, las monjas limpiaban el excomento cuando de pronto tocaron la puerta. Una monja se acercó a Abril y cuando lo hizo no había nadie. Cerró y volvieron a tocar. Se acercaron varias monjas a Abril y vieron que a lo lejos se aproximaba un burro que llevaba a un Cristo cargando. Cuando cerraron y dieron la vuelta, encontraron a Cristo sobre el altar. Intentaron cargarlo para sacarlo y como estaba muy pesado, se quedó ahí para siempre. Amén. 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 El laboratorio de ciudadanía digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica México, Fundación Bancaria La Caixa y el Atenue Español.